De tantas heridas Que deja un amor gastado El corazón ya no quiere promesas Y esas señales Que un ciego podría ver Son deudas de amor Y esa es mi condena Mi condena Condena de amor Pago un precio muy caro Cuando todo termina Mi condena Condena de amor Pago un precio muy caro Cuando todo termina En un oscuro bar Pago un precio muy caro Pago un precio muy caro Con un poco de poder Pago un precio muy caro Pago un precio muy caro Compagándose Pago un precio muy caro Pago en agua Pago un precio muy caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!